data 7 noticias ushuaia guerra del fuego argentina poder recibir amigos amiga de la zona sur de buenos aires contanos cómo le ha ido en estos días de visita la expectativa del viaje los amigos así es muchas gracias la verdad que recontentos porque sinceramente nos sorprendió la nevada del día de hoy y bueno ayer también por suerte tuvimos mucha suerte la idea bueno era venir a Ushuaia llegar a conocer la nieve no se lo imaginábamos más por ahí en el cerro pero la nevada del día de hoy es impresionante increíble y nada recontentos de que pudimos venir acá en qué lugar estuvieron recorriendo Melina estuvimos hoy estuvimos en las cotorras después fuimos al cerro castor hoy anduvimos por el glaciar marcial el cerro castor está muy lindo está muy bueno para la gente que realmente tiene ganas de esquiar y de hacer también actividades de nieve y el glaciar marcial lo que tiene de bueno es que es más tranquilo y por ahí para más principiantes está bueno si no se tiene mucha experiencia ambos lugares muy lindos y muy cálidos también para mostrar algo y bueno las cotorras hicimos la actividad de las motos de nieve así que nada re bien re lindo sorprendió también lo cálido que es la gente en este lugar muy muy amable la señora que nos está esperando en el departamento que alquilamos también muy bien se los recontra recomiendo es un lugar hermoso conocía el sur de argentina la parte de bariloche y demás pero bueno me llevo otra parte muy linda de Ushuaia más allá de lo que es bariloche que por ahí es una ciudad y esto también tiene una parte muy hermosa de todo lo que son los cerros y bueno me llevo un muy lindo recuerdo muy sorprendida de lo que me encontré acá nos encontramos con un amigo de la zona sur de buenos aires pensé que era pensé que era de zona sur yo pero me doy cuenta que hay más mundo para el sur así que la verdad que una experiencia hermosa llegué hoy me recibió la nieve es una experiencia para vivir más allá de lo que te cuenten de lo que puedas ver hay que venir hay que hacer el esfuerzo es un buen momento para venir también sabemos que el turismo tuvo tuvo una época complicada que tampoco estamos pudiendo volver a viajar por ahora los locales y bueno quizás sea un buen momento para todos los que todavía no pudieron conocer esta parte tan linda la argentina que puedan venir y que puedan recorrer hay muchas actividades para hacer si bien estoy desde hace poquitas horas pero creo que le vengo metiendo patas un privilegio porque además todo este testimonio se va a replicar por internet lo va a poder compartir con tus amigos no soy muy amigo de las cámaras accedí por la buena onda de los muchachos acá que están haciendo las guantes pero bueno manera y más que nada que se pueda promover el turismo mucha gente que trabaja en el rubro y que la verdad que la pasó mal me parece importante que podamos hacer el esfuerzo entre todos recorrer conocer siempre aprender cosas nuevas y bueno llevarnos un poquito de cada lugar de los que visitamos bueno te damos la bienvenida entonces y que disfrute de tu estancia aquí en esta pacha austral bueno muchísimas gracias y bueno un saludo grande para toda la gente que está mirando la verdad fantástico realmente muy lindo todo lo que es tierra del fuego Ushuaia es hermoso desde el cerro hasta toda la isla todo lo que hemos visto es muy lindo y terminar con nieve porque ya mañana nos vamos es una bendición ver una foto hacer la foto pero verlo personalmente es algo que no tiene precio que vengan que vengan si pueden que vengan y si te está con un día de nieve es mejor todavía Silvina que te ha parecido esta estancia estos días acá en Ushuaia mira la verdad que unas vacaciones hermosas he conocido un lugar hermoso realmente no me lo esperaba me llevo un recuerdo hermoso de Ushuaia de todo de la gente de los paisajes de todo de la comida muy buena comida así que muy contenta bueno hicimos la navegación por el canal después hicimos la visita al parque nacional vinimos dos días a esquiar también al cerro castor que es hermoso vinimos de familia con dos de nuestros hijos así que después recorriendo ahora estamos con un compañero mío de secundario de realicó que vive acá así que me está mostrando distintos lugares de Ushuaia vinimos en avión llegamos ayer la idea de poder conocer el cerro castor que era el objetivo principal del viaje y hoy hicimos turismo recorrimos el faro fuimos al tren del fin del mundo así que contenta y que le ha parecido todos los lugares que recorrieron hermoso y conocerlo con este clima también hablábamos de eso con Patrick que le da su encanto porque en más de una foto salimos así media con los ojos chinos pero hermoso conocer el Ushuaia con este paisaje y a los que te escuchan que le dirías para invitarlos acá cuál sería cuál sería que vengan que vengan de hecho a nuestros amigos que solemos ir esquiar y demás le venimos ya los venimos pinchando para que el próximo viaje sea el cerro castor y además Ushuaia como ciudad hay lugares hermosos que me imagino que en verano también deben ser muy lindos también para recorrer totalmente totalmente bueno chicas muchas gracias por el espacio usted si vecina díganos Ushuaia en una oración presentate y contanos Hola que tal mi nombre es Fabiana Ushuaia es la isla más bonita del mundo como nos definiría Ushuaia en una oración Ushuaia es un lugar espectacular es el inicio del mundo espectacular ¿Cómo nos definís Ushuaia en una oración amigo? lo mejor del mundo para mí un lugar hermoso y hoy con la nieve más aún bien, ¿de dónde hemos estado? vine como 8 o 9 veces ya así que aprovecho de Buenos Aires bienvenido de nuevo entonces bueno estoy en una ciudad única frío y hermoso frío maravillosamente mágico tuve la oportunidad de hacer Lago Fagnano y escondido y fue realmente un regalo del universo esta nieve que no conocía así que estoy me voy más que feliz Roque Pérez provincia de Buenos Aires la fecha que no te vas a olvidar no, jamás jamás y la excursión de hoy tampoco y queda acá registrado en tanto asiento muy bien, muchísimas gracias compartimos opiniones de amigos que nos están visitando en distintos lugares y también de aquí fueguinos que residen en la provincia pero nos gustaría saber qué opinas vos de todo lo que hoy te compartimos Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Tierra del Fuego Tierra del Fuego Argentina Tierra del Fuego 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 Tierra del Fuego